Música Nuestra idea es hacer un directo en el que Zaro va a ver sus mejores batallas derrochando Flow Como a él le gusta con bases de tra... Música Como sufre La sabe dulce mi polla, hijo de puta, calamita, bordeo azufre Otra Pa, ya, mi, herdan de base, compadre Yo dije, me pusieron a base, que era un trap, me dijeron, tú quieres cambiarlo y dije, no He venido a joder y reviento la puta base Y sí que la reventé, sí, contra mis dientes Carly, hola, ¿qué tal? Me da que eres la queen y me da que eres el trap, pues yo soy el king, hijo de puta, me da que no soy así En el trap, rap, la crim, hijo de puta, no sabe qué hacer Me da que eres el rap solo, pues me parece bien Sí, el rap solo también, joder, pero qué tal estaría bien que fluya este rap Mira, manito, lo parto, sabes que reparto Yo dentro del campo, sabes, me la saco, la cuello perfecto Tu cuello lo parto, mira los manitos, sabes, lo reviento Que entramos perfecto, sabes, me la saco Que tú eres el puto rey, me parece yo Francia Tú, cabeza lo dando, mira los locos, sabes, me la saco Sabes que pues, tú eres una puta Sabes, tolaco, que a mí no me ganas, me parece en batalla, no tienes excusas Loco, sabes, que yo la peo por mi mucha, hijo de puta Dices crema, yo estoy escuchando a puta Me toman, yo le meto el gas puto Yo el muro, tú el igual Pero soy de los Yo te parto en RAP, ok Yo soy polivalente deportero Soy gualquero, ok Da pereza A ver, he de admitir que El primer patrón mío es estampada total Es un pedrazo en toda la vida O sea He pillado la chancleta y he puesto la base a 4 Y le dan el culo pero en plan En plan haciéndote tú un esguince Exacto, pero los otros patrones Yo diría que se salvan un poquito Para quien no sepáis Este hombre es super de pueblo Y se llama Mario ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que el de la derecha también se llamaba Mario Son una base de trap El equipo de Zaro nadie quería la base de trap Realmente no sé ni por qué Zaro la quería Y el otro equipo pues quería Mario Y los otros decían bueno pues nosotros vamos a ello Total Que de repente dicen Pon la base de trap Y hace Harko no, no, no sé qué Ya aparece Zaro Poner la base de trap Total que Mario fluye brutal Este Mario fluye como lojete Y de ahí hay una comparación que es This is Mario, que es el primero Y luego está el de pueblo This is Mario ¿Qué es este? Vamos, vamos a ver esto Que es impresionante Si queréis tutoriales para morir En batallas Yo os puedo hacer muchos Hago muchas mierdas así Sabiendo que me van a reventar el culo ¡Adiós! 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 Continilla ¡No te escondes el sida! ¡No me escondes el sida! ¡Juntos a tu madre en la puta esquina! ¡El tonto sopla pollas! ¡Se come el suelo! ¡Míralo! ¡Sabe que el calor te refierta! ¡Gilipollas! ¡Eres un normal y tu madre una puta cerda! ¡Míralo a la cara del niño! ¡Me diste a ese gordo porque cada vez que veo gilipollas como tú me como una galleta! ¡Míralo, míralo! ¡Ahora lo vas a parar para la cara! ¡Cubatita! ¡Un puto cubatita! ¡Mello, pana! ¡Yo sí que te gano en este día! ¡Tenía mucho calor! Me lo trajo María ¡Un puto cubatita! O sea, coge con toda su polla Y como en la primera rima tenía la voz seca Y no había podido terminar la puta televisión Y se ha pegado una trabada por tener la voz seca La regla y después de parar la batalla Se va por un puto cubatón Es que de verdad ¡Qué puto genio, tío! ¡El gilipollas lleva la siguiente batalla! Es que seguí atento viendo mi cara, tío Es que no sé si te fijas Pero le pego un trago y hago ¡Pah! Y le pego un japa al suelo ¡Me va a confrontar una depresión y esta! O sea, yo aquí el momento bisonte me puede Así que... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡No estaba pensando en eso! ¡No pasa nada! ¡Oh, no! Esta batalla ha dado stickers Ha dado memes Ha dado memes Antes de esto decir que Amo muchísimo al pana, ¿eh? ¡Pana, te quiero! Calles, hermano, que no sé lo que dices Te voy a matar en el rap Puro mis cicatrices ¡Aaah! ¡Zaro Golden Boy! ¡Zaro Golden Boy! ¡Pero te recuerdo que no es todo lo que reluce! ¡Atento, para! O sea, es Zaro Golden Boy ¡Golden Boy! Eso... Pero es que yo sigo sin entenderlo De todas formas No, bro Me la dieron a mí Pero pasa para Yo creo que te quería decir Zaro Golden Boy En plan, se acaba Se acaba Zaro Sí, final de oro Pero te vas Te vas Y para mí ese Calambur Es un cuatrito Fue un cuac Impresionante Fijaos ahora, por... ¡Aquí es la puerta! ¡Aquí es la puerta! Por eso lo mato en la improvisación Yo he sido un Ferrari de raza pura No se te olvide que un Lamborghini Venía de ser un tractor ¡Fijaos ahora, por! ¡Aquí es la puerta! ¡Aquí es la puerta! ¡Aquí es la puerta! ¡Aquí es la puerta! No es que el Ferrari sea muy malo Pedazos un normales que es muy boi ¡Aquí! ¡Tú también es el piloto! ¡Tú también eres el piloto! Pues te parto tú a la vena, gilipollas ¡Tú de esta batalla no te salvas! ¡Tú te crees, gilipollas que trachancas! ¡No hay un tractor! ¡Pero con mis rimas te trillo la cara! Quiero... Quiero que todos apreciéis esta joya histórica en 3, 2, 1... Y hace todo tu próxima rima, ¿eh? Cuando acabe la rima lo paramos En la de Zaro El Carrefour está por allí, claro que sí, pimpín Por eso yo te voy a reventar, no lo ves El Carrefour está por allí Coincidencia que tras esta batalla me hagas un francés Vale, para un momento Un francés loco Me quedo como Dios No, no, un francés Ahora quiero que mires a Jarco A partir de ahora Escucha la batalla Pero mira a Jarco hasta el minuto 1 con 2 Jarco, esta rima te la celebra dos patrones Juro que esta batalla no la he visto Pero... ¿Puede que hable de gambones en esta batalla? Eres una mierda pasada en el contenedor Un simple langostino mientras que yo he pasado ya de jambón Quédate con Jarco, hermano Dos patrones de Jarco con pura celebración Lo entiendes, loco, esto es pura disciplina Claro que esto es el francés Porque tú me ibas a ganar, pero yo se dio vuelta la tortilla Se dio vuelta la tortilla Pero es que loco sigue O sea, loco, loco, loco Por eso que en la zona tu tanque hacía mi heroína Mira, te parto en la tarima Con las hostias de tu padre Como para no haber tenido disciplina Claro, loco A mí me pega mi padre Porque eso es lo que me ha enseñado la vida Venga Y la melez que nos despegaban Porque tú escapabas siempre de mis jivas Normal, si es que son tomadas ¡Jajajajajajajajajaja! Loro, dices que me cortas el rabo Yo te corro en las orejas porque yo soy el tolero y llamo al toro ¡OJO! Que jives! Mira aquí va Mira jives Eso es un remote, tío De hecho, en el... Bueno, luego la pararé en ese momento, ¿vale? La próxima vez que yo comente va a ser para pararla Lo mejor son las caras de Juan y su hermano, en verdad Sí, tiene que ver con eso 1-16, sea atento, chavales Ahora, empieza a abrir la boca O sea, él ya abre la boca antes de que acabe A ver, no voy a mentir, no voy a mentir Mi intención es hacer varios directos Y hacer un recopilatorio de varios directos Y así monetizar un poquito más Porque para los que no lo sepan La cosa está malita Pero si donas en el email Que debe estar por algún lado de aquí Sale tu nombrecito poniendo que has donado Y queda súper bonito Se ven a una musiquita que es igual a la que te suscribes Pero, 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 pero No es la misma que si te suscribes Porque obviamente suscribiéndote Ayudas mucho, has dado un botoncito Pero si además donas Suena No sabes que lo necesitas hasta que lo escuchas Y no pararás de donar Están en mi rango de mira Hazle todos estos chicos este concepto Yo te parto en la tarima Tú te crees bueno En mis huevos Tu boca Tarima En mis huevos, tu boca, tarima Soy el mejor dentro de la doctrina Gran explicación de un hombre Lelo La verdad es que soy el mejor dentro de la banda De arriba para rozar tu suelo Joder Acar Haciendo un doble tempo Es un niño Es un jergo Tío Caramelo Vale Se lo pasa genial conmigo y un bote María Pero hombre ¿Qué? 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 Nada, nada No, no, ahora quiero ver No os dejéis engañar Se lo pasa genial con... ¿Qué práctica sexual es eso de un bote? Te lo voy a decir En un stream María, por el amor de Dios Que esto no ve la gente, que hay niños Que estamos en hora family friendly ¡Suscríbete al canal!